Hola, gracias por acompañarnos en otra transmisión del programa que transmitimos a través de la página de Facebook de la revista de medicina y salud pública. Hoy vamos a hablar sobre un estudio que se realiza en Puerto Rico por primera vez a cargo de científicos y doctores puertorriqueños. Y si usted tiene entre 18 y 29 años o conoce a alguien que tenga esa edad, pues preste mucha atención. Ahí ya estamos viendo en pantalla a la doctora Cintia M. Pérez, epidemióloga y también especialista del estudio, y al doctor Manuel Guzmán, quien también es cardiólogo y participa de este estudio del cual nos van a estar hablando ambos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Pues vamos a hablar sobre cómo se da el estudio y quiénes van a realizarlo. Sé que hay instituciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos que participan del estudio. Doctora. Sí, gracias Mayra. Mira, este estudio, como bien mencionaste, es el primero que se realiza en Puerto Rico, en esa población adulta joven de 18 a 29 años de edad. Y es un esfuerzo colaborativo entre la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas y la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. El estudio es auspiciado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y Sangre por un periodo de cinco años. ¿Por qué estamos haciendo este estudio? Bueno, pues tenemos que reconocer que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son causas importantes de discapacidad y muerte en Puerto Rico. Es que, doctora, creo que no dije exactamente en qué consistía el estudio. Usted está haciendo la introducción. Si nos puede hablar del título del estudio y la finalidad. Claro, el estudio se denomina Puerto Rico Outlook por sus siglas en inglés y el estudio va dirigido, tiene dos objetivos, a describir la salud cardiovascular de jóvenes puertorriqueños en Puerto Rico y entender cómo diferentes fuentes de estrés, su entorno y las conductas pueden afectar el riesgo cardiometabólico de los adultos jóvenes en la isla. Por eso es que tenemos al doctor participando en este estudio especialista en enfermedades cardiovasculares que sabemos que en Puerto Rico es una de las principales causas de muerte. Doctor, ¿qué podemos esperar y por qué los jóvenes en particular? Y es tan importante precisamente saber cómo está su salud cardiovascular. Seguro. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Puerto Rico y usualmente nos enfocamos en pacientes de mayor edad donde ya han desarrollado la enfermedad pero a veces no se considera que esos factores de riesgo empiezan a edades mucho más tempranas. La información que se tiene, especialmente en personas o pacientes jóvenes, es limitada, especialmente en Puerto Rico. Y tener un estudio que puede identificar qué factores de riesgo son los más prevalentes en esta población joven podría definitivamente ayudar a cortar el que desarrollen eventos cardiovasculares en su adultez mediana y ya cuando sean mayores de edad, que obviamente va a redundar en una mejor calidad de vida. Algo importante que hemos notado recientemente en la práctica de la cardiología en nuestra oficina privada es que tiende uno a pensar que a los jóvenes no se interesan por saber cómo está su condición cardiovascular y en realidad hemos notado un cambio en esa mentalidad y pacientes llegan a la oficina muy jóvenes, 20, 22, 24 años, buscando evaluación para ver si tienen factores de riesgo porque tienen un familiar que tuvo enfermedad a edades mayores y ellos quieren tratar de prevenirlo. Aparte de eso, pues hemos visto muchos pacientes jóvenes que no sabían que tenían condiciones y se han identificado y se empiezan a tratar. Y a veces no necesariamente relacionados a factores de riesgo tradicionales. Como por ejemplo, podemos tener pacientes jóvenes con un peso saludable que han desarrollado hipertensión sin síntomas y no lo saben. Y esto es un paciente que uno puede impactar su salud a largo plazo porque si lo intervenimos y controlamos esa presión temprano, pues vamos a tener una reducción en los eventos cardiovasculares a largo plazo. Así que ese grupo que se intenta estudiar en el estudio es vital para lograr reducir la mortalidad y la movilidad cardiovascular en la isla en los próximos décadas. Claro, ya lo creo y vamos a exhortar a que esos jóvenes también participen. Pero antes, me gustaría regresar con la doctora Pérez, quien es profesora además del Departamento de Bioestadística y además de Epidemiología. ¿De cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los valores o factores que ustedes van a estar buscando en ese estudio? Pues mira, como mencioné, este estudio va a describir la salud cardiovascular que es una métrica que ha establecido la Asociación Americana del Corazón que define la presencia de siete factores de riesgo que pueden modificar para alcanzar una salud cardiovascular óptima. Estos factores son la presión arterial, el colesterol total, el azúcar en sangre, el nivel de actividad física, un peso saludable, el hábito de fumar y una dieta saludable. Así que ese es nuestro primer objetivo. Pero el segundo objetivo, ¿verdad?, que yo creo que es el más interesante, es que esta investigación va a investigar cómo diferentes tipos de estrés, incluyendo factores sociales, psicológicos o contextuales, pueden aumentar el riesgo de estas enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa transición de la adolescencia a la adultez se asocia con eventos estresantes y a experiencias de adaptación. Además, las circunstancias que hemos vivido en Puerto Rico, el huracán María, los terremotos y ahora la epidemia del COVID, pues seguramente contribuyen también a ese riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Me parece interesante. Entonces, es con la población estrictamente puertorriqueña y va a medir nuestra realidad, que es bien importante, como usted señala, de todos esos eventos catastróficos, por decirlo así, además de la crisis económica, ¿verdad?, que se vive en el país. Correcto. Me gustaría regresar con el doctor Guzmán, porque con también la pandemia, lo que ocurre el COVID, hemos visto también una correlación con alguna sintomatología cardiovascular. ¿Eso se va a medir también como parte del estudio? Bueno, hablando primero de lo que hemos notado en la práctica. Obviamente, una vez empieza la pandemia, ocurre el lockdown, los pacientes tienen miedo, no solo de ir a los hospitales, sino también de ir a las oficinas médicas, especialmente oficinas médicas que están en torres médicas, cerca de hospitales, por riesgo de infección. Entonces, todos estos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que requieren seguimiento, algunas visitas sí uno las puede trabajar con telemedicina, pero hay pacientes que requieren estudios, evaluaciones de examen físico, que sí va a incidir a la larga en que un paciente que tiene enfermedad cardiovascular significativa se, como llamamos nosotros, descompense y termine en un hospital complicado o muerte súbita en la casa, por no haber buscado una evaluación a tiempo, por miedo a infectarse por la pandemia en que estamos sufriendo. Eso es importante. La doctora Pérez puede abundar un poquito, porque parte en el estudio vamos a tocar ese tema. Claro, porque también, doctora, hay jóvenes que quizás nunca han tenido algún tipo de afección cardíaca y de repente, precisamente, porque han contraído el COVID, pues sí tienen algún tipo de fallo, ¿verdad?, en el sistema cardiovascular. Eso se va a medir también en el estudio. Pues mira, como parte, ¿verdad?, de la llegada del COVID a Puerto Rico, pues tuvimos que modificar nuestros instrumentos de medición para recoger información sobre percepción de riesgo y prácticas preventivas que tienen los jóvenes, ¿verdad?, para prevenir el contagio con el coronavirus. Como nosotros vamos a darle seguimiento a estos jóvenes por un periodo de cinco años, cada seis meses nosotros vamos a estar llamando a estos jóvenes por teléfono para entender cómo ha ido evolucionando su estado de salud. En caso de que alguno de estos jóvenes desarrolle alguna enfermedad cardiovascular o metabólica, que tenga que ser hospitalizado, que tenga que ser sometido a un procedimiento cardiovascular o desarrolle alguna condición relacionada, ¿verdad?, a su sistema cardiovascular, toda esa información se va a estar evaluando en el estudio. ¿Cuándo comienza? ¿Cuántos van a participar? Y ya veo que es un estudio longitudinal que va a tomar, ¿verdad?, no sé cuánto tiempo va a durar. Pues mira, el estudio se aprobó en septiembre del 2019, termina julio del 2024, así que nosotros esperamos ya en el mes de octubre comenzar con el reclutamiento de 3,000 jóvenes adultos. Y por eso es importante, ¿verdad?, que diseminemos la información del estudio para incentivar a esos jóvenes a que participen. Una vez los reclutemos, estos jóvenes van a completar una encuesta en línea sobre todos estos factores que hemos hablado, ¿verdad?, que hipotetizamos que puedan contribuir al desarrollo de factores de riesgo cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares. Luego los jóvenes van a asistir a una clínica para hacerles diferentes pruebas de laboratorio para entender cómo está su perfil cardiovascular. Y luego, cada seis meses, hasta el 2024, nos vamos a estar comunicando con ellos para conocer su estado de salud. ¿Hay algún costo para ellos? Y si hay también algún tipo de ayuda económica. Pues mira, el estudio es libre de costo, así que dentro de los beneficios que van a recibir estos participantes es que ellos van a obtener copia de todos sus resultados de laboratorio, de todas las mediciones físicas y de presión arterial que vamos a estar haciendo, y se le va a proveer también un incentivo económico de 100 dólares para compensar parte de su tiempo. Doctor, ¿algún requisito para esos 3,000 participantes? Bien sencillo. Jóvenes entre 18 y 29 años de edad que tengan acceso a un teléfono y que residan en la isla. Ya hemos recibido algunas llamadas de jóvenes puertorriqueños que viven en Estados Unidos, pero tienen que ser jóvenes puertorriqueños en la isla y te explico por qué. Se han hecho múltiples estudios de investigación en los Estados Unidos, ¿verdad?, que han incluido puertorriqueños, pero no puertorriqueños que residen en la isla. Así que nosotros queremos entender por qué los puertorriqueños que viven en Estados Unidos tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o de factores de riesgo cardiovascular cuando los comparas con otros grupos hispanos y otros grupos éticos. ¿Qué sabemos sobre los puertorriqueños aquí en Puerto Rico? El conocimiento es bien ilimitado. Y ese es parte del objetivo del estudio. Claro, para el que haya sintonizado un poco tarde, estamos hablando de la realización del primer estudio cardiometabólico en adultos jóvenes entre 18 a 29 años y se están buscando 3,000 jóvenes que puedan participar de este estudio que tendrá un gran beneficio, no solamente para la ciencia, sino en términos prácticos de poder prevenir enfermedades cardiovasculares en esta población. Regresamos entonces con el doctor para que nos diga la importancia de poder detectar en esa etapa problemas cardiovasculares que como usted señala es una de las principales causas de muerte, si no la principal. Lo más importante que tenemos en este estudio es que vamos a tener datos de primera mano porque los datos en esa población son bien limitados en Puerto Rico. En realidad, lo que se recoge hoy en día es una encuesta telefónica hecha por el CDC, el Behavioral Risk Factor Surveillance System, donde se pregunta telefónicamente si ha sido diagnosticado con hipertensión, si le han dicho que tiene colesterol, si le han dicho que tiene diabetes, si tiene enfermedad cardiovascular. Y obviamente esos datos son subestimados porque sabemos que en la población van a ser más altos si la medición se hace como se está planificando en el estudio. Y vemos que hay números interesantes porque, por ejemplo, para hipertensión, contestando la pregunta telefónica, en ese grupo, por ejemplo, de 18 a 24, 6.3%, de 25 a 34 años, 15% y va subiendo a través de la edad. O sea, que aún en esas edades tan jóvenes hay prevalencia de hipertensión significativa que tenemos que atajar. Colesterol elevado, hay algunos datos sobre eso también. Entre 18 y 24 años es más o menos un 11% de la prevalencia. En 25 a 34 empieza a subir a 18, 19%. O sea, que aún en edades jóvenes esos factores de riesgo están presentes. Y al conocer los que tenemos, podemos crear estrategias para tratar de ayudar a esta población a mejor control, estar más conscientes de los factores de riesgo que tienen para poder reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores eventualmente. Y para poder elaborar esa estrategia, precisamente este estudio es interdisciplinario, que incluye a varias organizaciones, entidades y profesionales, doctora. Si nos puede hablar un poco sobre la intervención de las distintas escuelas, fundaciones y organizaciones que participan. Sí, pues el estudio, además de incluir el recinto de ciencias médicas y la Universidad de Massachusetts, participan otras instituciones en el estado de Massachusetts, incluyendo la Universidad de Harvard y otros campus de la Universidad de Massachusetts. A nivel local, hemos recibido el endoso de diferentes organizaciones, incluyendo la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, que es la asociación que nos va a permitir realizar las visitas de los participantes a las clínicas. Así que esa visita donde el participante va a ir a un centro de salud para poder completar su evaluación clínica. ¿Esos son los centros 330, doctora? Los centros 330, correcto. Tenemos ya diferentes acuerdos colaborativos donde básicamente pues ellos nos van a ayudar, ¿verdad? Brindándonos el espacio para poder recibir a los participantes y hacerles las evaluaciones correspondientes. También tenemos el endoso del Colegio de Nutricionistas, Hoy recibí el endoso de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes y seguimos, ¿verdad? Obteniendo endosos de las diferentes organizaciones que nos puedan ayudar a promover el estudio de investigación. Qué bien. ¿Y el estudio fue una propuesta de quién? ¿Fue propuesta suya, de un grupo, de sus colegas en la Escuela de Salud Pública? Bueno, fue una propuesta que escribí con la doctora Milagro Rosal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Así que ambas somos las investigadoras principales del estudio. ¿Y por qué surge esta iniciativa? Porque los Institutos Nacionales de la Salud en el 2018 hizo un llamado para que se prepararan propuestas de investigación para estudiar la salud de las poblaciones del Caribe. Así que tan pronto hicieron ese llamado, pues esta colega, la doctora Rosal, se comunicó conmigo porque ella ha hecho investigaciones en puertorriqueños y otros grupos hispanos en Massachusetts. Y los hallazgos de verdad que ella ha encontrado es que por diferentes factores los puertorriqueños tienden a tener una salud subóptima en comparación con otros grupos hispanos. Nos pusimos en contacto, trabajamos la propuesta y pudimos recibir la subvención en el 2019. Pues quizás el doctor nos pueda decir si hay entonces factores genéticos porque si estamos hablando de aunque a nivel étnico-racial es una misma población, ciertamente las condiciones son distintas cuando se vive en otro sitio fuera de la isla. Claro, siempre, bueno, debemos considerar que todos somos una mezcla de diferentes razas. La combinación genética y lo que produzca eso, pues vamos a ver, hay cosas buenas y malas, probablemente ahí nos tocan humanos. pero sí estamos necesitados de estudios que nos ayuden a explicar el porqué. Siempre irrespectivo de la base genética que tenga el paciente, dependiendo donde viva va a incidir en cómo esa predisposición genética se va a presentar y qué factores de riesgo va a terminar desarrollando el paciente dependiendo de cómo se comporta y demás. Pero esa explicación todavía no la tenemos y es algo que necesitamos tratar de dilucidar para que en tiempo futuro tengamos una mejor salud cardiovascular. Me gustaría quizás que la doctora nos hable sobre la importancia de la investigación que sale desde la academia y también incluye a clínicos como el doctor para precisamente poder mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Sí, realmente esta investigación va a ser, esperamos que sea una de muchas, ¿verdad? Que podamos entonces obtener el conocimiento que necesitamos sobre por qué los puertorriqueños tienen mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles pueden ser esas explicaciones que predisponen a los puertorriqueños a desarrollar estas condiciones? Esa información o esa evidencia científica que vamos a generar de este estudio y de estudios futuros es lo que necesitamos para poder desarrollar estrategias para prevenir o para retrasar la aparición de enfermedades cardiovasculares a una edad temprana. Pues creo que no he preguntado cómo se puede participar si hay algún portal, algún teléfono para que el que esté sintonizado y le interese o conozca a alguien que le pueda interesar pues rápidamente participe. Seguro. Tenemos el celular es el 787-404-3888. Tenemos un correo electrónico pr underscore outlook O-U-T-L-O-O-K punto R-C-M arroba U-P-R punto E-R y pueden buscar en las páginas en las redes sociales Facebook e Instagram si escriben PR espacio outlook pues eso los va a dirigir a la página del estudio. Qué bien y en la página que ya entré hay una infografía interesantísima que explica ¿verdad? el propósito cuál es el beneficio etcétera. Así que me parece muy interesante ¿cuál es la meta doctora para alcanzar esos 3.000 participantes? Bueno pues el reclutamiento se va a hacer principalmente a través de las redes sociales porque estamos hablando de adultos jóvenes ¿verdad? que sabemos que hacen mucho uso ¿verdad? de estas plataformas sociales así que nosotros estamos generando mucho material de promoción para poderlo llevar a todas las instituciones públicas y privadas en Puerto Rico instituciones académicas al igual que escuelas públicas y privadas ¿verdad? porque queremos también capturar esos jóvenes que se están graduando de escuela superior vamos a estar llevando material promocional a diferentes sitios que son frecuentados por los jóvenes ¿verdad? y a través de todas estas entrevistas en las que hemos estado participando pues esperamos ¿verdad? que ustedes nos ayuden a diseminar la información del estudio claro que sí estamos seguros que va a conseguir esos 3.000 participantes antes de despedirnos regresar con el doctor para algún comentario final sobre todo los beneficios ¿verdad? de obtener esta información que después va a traducirse en estrategias de salud pública claro hay que hacer hincapié en que los jóvenes entiendan la importancia no solo bueno en este caso de participar en el estudio por la información que se va a obtener pero de que a edades tempranas ya cuando es un adulto joven la importancia de evaluaciones médicas presión arterial laboratorios básicos ver cómo está el azúcar ver cómo está el colesterol la actividad física mejorar la dieta el sobrepeso y la obesidad y tratar de mejorar ese perfil cardiometabólico temprano en la vida que definitivamente le va a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares temprano porque aunque no lo parezca vemos pacientes en sus 30 35 años con infarto con hipertensión complicada con problemas renales con problemas de arterias obstruidas en diferentes partes de su cuerpo que pudo haberse evitado si ese paciente que probablemente genéticamente tenía factores de riesgo desde temprano y no se intervinieron por pobre conocimiento o pobre sentimiento o porque no tuvieron acceso apropiado a evaluarse en el momento en que podíamos todavía hacer una intervención temprana en ese individuo pues doctora Pérez nuevamente a donde se pueden comunicar los jóvenes que deseen participar de este estudio nuevamente la forma más rápida sería el celular 787-404-3888 o a través de las redes sociales pueden escribir PR espacio Outlook y entonces les va a dirigir pues a la página del estudio pues muchísimas gracias a ambos mucho éxito y muchas felicidades por haber logrado este grant que sobrepasa los 3 millones de dólares entre todas las instituciones y eso también es importante porque es una inyección para la investigación científica y para la academia muchísimas gracias a ambos gracias gracias por la oportunidad y al público que comparta esta información y también la conversación en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud pero compártalo sobre todo si usted conoce a algún joven entre los 18 a 29 años de edad para que participe de este estudio el primero en epidemiológico sobre la salud cardiometabólica en jóvenes puertorriqueños otra primicia de la revisita de medicina y salud pública muchísimas gracias hasta la próxima gracias ¡Gracias!